Continúan los asaltos en el transporte público de la Ciudad de México. Este video, este que también le estamos presentando, en menos de dos minutos, y es que también los amantes de lo ajeno poco a poco se van perfeccionando, en menos de dos minutos se puede ver como tres asaltantes despojan de sus pertenencias a usuarios de transporte público sobre la avenida Congreso de la Unión en la colonia Morelos. En el video que aparece en pantalla se puede observar como uno de los hombres amaga al conductor y le lanza un líquido a las cámaras de seguridad para evitar que se vea el rostro. Este acto no resultó pues todo quedó grabado afortunadamente. Sin embargo, y como pasa en la mayoría de los asaltos, al transporte público los sujetos lograron huir. De verdad que no entendemos cómo es que se colocan las cámaras de seguridad si no se va a actuar de inmediato para salvaguardar a los usuarios en ese momento.